Música Que los maleantes que fueran para la iglesia, que llegaran la marihuana Que no tiren basura por las calles, no fumen nada más, los maleantes no roben Y si tiran basura, recorren la basura que tiran por ahí Música Este mural nació de la idea de cambiar un poco la imagen de esta pared Que tenía imágenes no muy positivas, no muy alegres, un poco oscuras Entonces dijimos, bueno, vimos un proyecto que hace una artista americana que se llama Candy Chan Devolver como tableros o murales espacios públicos Santa Ana socialmente tiene un escenario difícil que data de mucho tiempo Y el solucionar los problemas del santanero va a ser un esfuerzo complejo Que necesita de la participación de muchos sectores Y sobre todo de la participación informada y capacitada de la población de Santa Ana Santa Ana lidera es un modelo en el que diferentes organizaciones, el sector público y el sector privado Actúan de manera coordinada en un territorio Es decir, no trabajando aisladamente sino buscando coordinarse y encontrar las sinergias Además de trabajar coordinadamente, que ya es un paso importante y diferenciador del programa Están enfocadas en que su trabajo depende de que la comunidad sea propia de ese trabajo De cada una de las organizaciones que atiende poblaciones vulnerables específicas dentro del barrio Desde madres adolescentes, mujeres emprendedoras, jóvenes en riesgo social, niños de población vulnerable y hogares de extrema pobreza Que puedan capacitarse en cómo identificar activos y fortalezas en el barrio Que puedan utilizar para participar en el desarrollo de su barrio Que puedan replicar esos mensajes a su comunidad Que hagan de todo lo que ellos hacen Y esto yo haría por Santa Ana, por mi corregimiento